Arriba, manejar los brazos arriba Eso, el bienito, no salte, esperalo Esperalo, esperalo, la guardia arriba La guardia arriba La guardia arriba, no baje Arriba, arriba la guardia Ahí, paradito Eso, ¿ve? Esperalo Sacá las manos también cuando viene La guardia arriba, no salto, no salto No sirve ese salto No salte, no salte Tiempo Tiempo Tiro Tengo que sacar la maña de saltar Sigo, sigo La maña de saltar Muy anticipado, muy pesado El salto ese Vino armadito, vino armadito No escribe ese, no te tira Eh, no te comen, no se comen la madre Recto, recto, mamá La cabeza Recto, recto, recto Recto, 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 recto reño Puesto Cambio, eh Au Maneja los brazos arriba Tantelenos al tarro Manejale los brazos arriba Salta 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 Salta